La Fundación Trauma es una entidad sin fines de lucro que se dedica a mejorar la calidad de atención de los pacientes traumatizados, los pacientes que sufren las consecuencias de lo que nosotros denominamos la enfermedad trauma y justamente lo que hemos venido a hacer aquí a la Ciudad de Mendoza es colaborar con el Ministerio de Salud, con la doctora Ana María Nadal, justamente para desarrollar nuestro segundo paso hacia la implementación federal del sistema en todo el país, que es el lanzamiento aquí en Mendoza como primer país federal, además de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires donde estamos trabajando actualmente. Si me permitís, yo te diría primero qué es el trauma. El trauma es el daño que se produce cuando el cuerpo se expone a cualquier fuente de energía. La energía puede ser mecánica, puede ser química, puede ser térmica, puede ser eléctrica, puede ser radiante. Por ejemplo, la energía mecánica es un choque, una herida de bala, la energía térmica es cualquier quemadura, la energía radiante es la radiación ionizante, todo eso le produce un daño al organismo. Y la ausencia de dos elementos que son esenciales para la vida como son el calor y el oxígeno. Cuando no hay calor, hay hipotermia y la hipotermia ya sea localizada o generalizada y cuando no hay oxígeno hay asfixia. Todas esas son las causas de trauma. Y eso produce lesiones y es la enfermedad trauma, es la enfermedad que más mata y descapacita a la gente joven. Si vos analizás los datos de la Organización Mundial de la Salud, entre 15 y 29 años de edad, el trauma es la primera causa de muerte. Y esto es el impacto tan grande que tiene, no solamente desde el punto de vista del físico, sino desde el punto de vista de la familia, que tiene que cuidar al paciente que se lesionó, o los familiares que tienen una pérdida, además del punto de vista social, del punto de vista económico, por los gastos que implica, no solamente la atención del paciente, sino que el paciente que se muere o que se discapacita, no puede producir. Y la pérdida de la productividad y la atención de la discapacidad son los grandes costos indirectos del trauma que hay que tener en cuenta. Para eso es necesario tener números. Y la fundación, que está trabajando desde hace 11 años, tiene un registro que ha venido desarrollando, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, que hoy tiene 60.000 pacientes y que permite justamente tomar la información necesaria para hacer estrategia de intervención adecuada a los números. Me parece que Mendoza es un lugar ideal. Mendoza tiene esa idea de gestión del dato, no solamente en el tema de trauma, sino en el resto. Y esto es una perfecta combinación porque nosotros conocemos el know-how de cómo tomar los datos, digamos, en los pacientes traumatizados y esto es lo que vamos a colaborar nosotros con el Ministerio. Me parece que para nosotros es una excelente oportunidad justamente trabajar en esta provincia porque queremos que la provincia esté en una gran sintonía con esta idea.